Comentamos que la Escuela Federico Barnes-Paine de Marquesa, en ella se realizó la certificación de cerca de una veintena de mujeres que desde el mes de enero participaron en un taller de confección dictado por la monitora Margarita Rodríguez, lo que se enmarca en los talleres de aprendizaje y emprendimiento realizados por la Oficina Municipal de la Mujer, alrededor de la comuna. Junto al equipo de Elquina TV nos trasladamos al lugar para conocer los detalles del evento. Bueno, este taller partió con 20 alumnas acá en la localidad de Marquesa, se certificaron 19, y hermoso, hermoso, la experiencia, el conocer mujeres empoderadas, mujeres que son súper, súper aperradas, que día a día no se rindieron, que no solamente se hacían manualidades, sino también que donde se hablaba de su vida, de temas personales, talleres en prevención de violencia, donde la Oficina de la Mujer también, y eso cumplió un rol muy importante. Yo nunca había participado en algo así, y gracias a la profesora Margarita y al señor alcalde por la oportunidad que los dieron. Aunque fue gustito un poco, pero muy bonito. Cuéntanos, ¿qué hicieron en este taller? Hicimos espejo en cinta, aprendimos a fabricarlo, a hacer la ropa, yo al menos en mi espejo hice rosas, pero bonita la experiencia. ¿Qué te parece que en el municipio de Cerrilla lleve este tipo de espacios totalmente gratuito para ustedes? Maravilloso, súper maravilloso, porque antes nunca yo había visto esto, a mi edad que ya tengo, nunca había visto algo así, pero muy agradecida. Fue un curso muy bueno, que nos sirve para nuestros emprendimientos personales y llevar dinero a nuestros hogares. ¿Qué es lo que esperas hacer tú con los aprendidos en este taller? Eso, llevar ingresos a mi hogar. ¿Cómo pretendes hacerlo? Bueno, vender por las redes de Facebook, redes sociales, cuéntanos acerca de ellos. Sí, yo uso mucho las redes sociales, así que yo creo que por ahí, intermedio de mis amigos, todo ahí. Efectivamente, para nosotros es, bueno, algo muy positivo para nuestra oficina, para nuestras mujeres de Marquesa, que específicamente siempre estuvieron presentes con su asistencia, con su disponibilidad, con el querer aprender. La verdad es que estamos felices como oficina porque creemos que nuestra finalidad, la finalidad de nuestras intervenciones se ha logrado, y se ha logrado generando asociatividad entre ellas, que se conozcan. Nosotras poder conocerlas, claramente creo que nosotros nos vamos con más nutrientes que ellas regresen a casa, en realidad, es feliz. Yo, feliz, feliz de enseñar mis conocimientos. Ella, la mayoría no sabía bordar en cinta, pensaron que era muy difícil, pero terminaron reclamando porque armar el espejo era lo más complicado para ellas. Así que no, verlas a ellas felices, para mí de verdad me satisfació, es una satisfacción enorme. Ver que mis conocimientos se los puedo transmitir a ellas y ellas van a seguir haciendo cosas, van a seguir haciendo sus trabajos, para lo mejor vender a futuro, así que feliz. Como oficina nos hemos propuesto cada día más aumentar nuestras intervenciones, multiplicarnos y triplicarnos en todas las localidades que lo necesiten. Efectivamente, tenemos a nuestras mujeres, que son el pilar sólido de cada familia, esa mujer aguerrida, y bueno, hoy en día, nuestra mujer vicuñense nos representa hoy en día en estos talleres. Y como lo vieron, hay personas adultas, adultos mayores, que también se motivaron, que nunca es tarde para aprender, y sobre todo ellas que estaban fascinadas con el curso. El municipio, fuera de la coordinación para hacer talleres, colocar los establecimientos, también colocamos los materiales para que se puedan materializar. Son a lo menos 14, 15 talleres que esperamos hacer este año. Hemos certificado entre ayer y día los dos primeros talleres, pero esperemos seguir con talleres. Estos talleres son financiados por el municipio, en lo que ya mencioné, y efectivamente estoy convencido de que si somos capaces de entregar mayores talleres, vamos a entregar mayor empoderamiento a nuestras mujeres. Y algo que también a lo mejor el taller lo entrega sin esperarlo, la oportunidad de que se conozcan un poco más, la oportunidad de que se apoyen un poco más, la oportunidad de que generen trabajo en comunidad. Creo que eso también es relevante, y que este taller de ocho semanas efectivamente también entrega a ellos. ¡Atención!